¡Hi! Bienvenidos a otro video más maquillándose conmigo. El día de hoy nos vamos a hacer un maquillaje súper chido. Bueno, y eso, pues, sí me queda, ¿verdad? Pero bueno, son 6.18 de la tarde y vamos a empezar. Ok, son las 8.00, 3.00 de la noche, apenas llevo esto. Amigos, esto está siendo muy complicado, no sé por qué al principio me gustaba, luego no, luego sí, y ahorita no, y a ver qué tal. 9.19 de la noche y yo llevo esto, yo empecé con el pecho, pero me había ido a comer algo rápido, por eso también me tardé. Sí me está gustando el asunto. 10.11 de la noche y yo acabo de terminar todo, nada más faltan los detalles y los pupilentes, y pues, pegarme las orejas. 11.35 de la noche y por fin acabé todo este maquillaje, nada más falta terminar todos los TikToks, de verdad es que la historia que estoy grabando con este maquillaje está mega larga. 11.51 de la noche y yo ya terminé los TikToks, pero ahora van los fotos.